En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes clonar un sistema operativo en otro disco duro sin necesidad de tener otro ordenador, ni tener que sacar el disco duro y meterlo en aparatos, etc. Lo vamos a hacer todo directamente desde este ordenador. ¿Qué necesitamos para hacer esto? Bueno, necesitamos un disco duro, en este caso es un sólido, en el que vamos a copiar, digamos, clonar toda esta información a ese disco. ¿Cómo tiene que ser ese disco? Tiene que ser como mínimo de la capacidad que hay actualmente ocupado en el sistema. O sea, si tenemos ahora mismo un disco de 1 TB con 400 GB ocupadas, pues como mínimo tenemos que tener un disco que sea de 500 GB, ¿vale? Para que haya un poco de espacio, un poco de holgura. ¿Qué más necesitamos aparte de eso? Necesitamos este pendrive, ¿vale? Que aquí, aunque ponga Debian, en verdad esto no es Debian, es Hirens Boot. Es una aplicación botable, con muchas herramientas, en las que incluye un sistema operativo, un Windows 10 botable. Esto nos va a permitir, pues, iniciar el sistema operativo botable desde la misma máquina. Y de esta manera lo que vamos a hacer es poder hacer el clonado sin, ya os digo, necesidad de tener otra máquina por ahí ni nada. Este disco lo vamos a poner al ordenador por SATA y enchufado a la fuente de alimentación. O si no queréis hacer eso y tenéis un adaptador, podéis poner directamente un adaptador de SATA a USB. Y con esto también podríamos hacer la copia, ¿vale? Pero si queréis, este punto lo podéis descartar porque lo podéis conectar todo directamente a esta torre con otro cable SATA y conectándolo a la fuente de alimentación. Perfecto. Ya tengo el disco duro conectado. Tengo el pendrive también conectado. Y lo que he hecho es acceder a la BIOS, me he ido al apartado de Boot. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es darle la prioridad de arranque al USB. Con esto lo guardo y cuando reinicie ya está cargando los archivos desde dentro el pendrive. Y ya se va a iniciar este sistema operativo Lite. Una vez ya se ha cargado el sistema operativo, aquí además podemos ver la versión que es, que es el Hyreswood PE Windows 10. Nos vamos a ir aquí abajo al inicio. Una vez aquí vamos a ir donde dice todos los programas o All Programs. Vamos a buscar donde dice Hard Disk. Y aquí dentro por último vamos a ir donde pone Imagine. Y ahora todos los programas que nos ofrece vamos a utilizar el enlace Soft. Hacemos clic aquí. Una vez abierto el programa nos vamos a ir donde dice Clone Disk. Y aquí le vamos a especificar cuál es el disco que queremos clonar. En este caso es este de aquí arriba. Vale, importante en este paso no equivocarnos. Porque si lo hacemos mal aquí es cuando podemos borrar cosas. Pero es muy sencillo. Source Disk es el disco que queremos clonar. Vale, en este caso es este. Le daremos a Next. Y ahora nos dice Destination Disk. Vale, dónde será el destino de estos datos. Dónde queremos clonar este disco. Le decimos el disco que queremos. Le damos en Next. Lo dejamos esto tal cual como está. Le damos en Next otra vez. Y aquí lo que nos dice es que el disco duro es demasiado pequeño. Le daremos en Fit Partitions. Y ya está. Esto lo que va a hacer es que se va a moldar y solo va a ocupar el tamaño disponible. Le damos en Next. Por último le damos a Start. Nos dice que, ojo, que se va a borrar absolutamente todo. Le decimos que OK porque estamos seguros de lo que hemos hecho. Y ya solo nos queda pues esperar a que acabe el proceso. Esto puede tardar más o menos dependiendo de la velocidad del disco, de la velocidad de tu ordenador, de tu procesador, etc. Vale, y sobre todo depende de los datos que tengas. No es lo mismo clonar 10 gigas que clonar 2 terabytes. Entonces puede tardar más o menos dependiendo del espacio que tengas ocupado. 6 horas y 15 minutos más tarde se ha completado. Tendría que aparecer este mensaje que dice que se ha completado con éxito. Y nada, simplemente le damos así para que apague el ordenador y luego ya podemos hacer el cambio de disco duro. Pues finalmente aquí tenemos el disco duro conectado ya directamente al ordenador por cable SATA, a la placa base y ya tenemos el sistema operativo que ha arrancado. En este caso pues ha ido todo bien. Hay ocasiones en las que puede ser que nos falle la copia pero la verdad es que la mayoría de ocasiones funciona todo perfectamente. Y como podéis ver pues he pasado los datos que había en un disco duro de 2 teras a un disco de 512 sólido, ¿vale? Porque lo he podido hacer porque este programa te deja redimensionar las particiones para usar un disco más pequeño, siempre y cuando quepa toda la información. Y como último detalle deciros que, claro, yo esta copia la hice con el aparato este conectado por USB a un USB 2.0 y esto hizo que tardara 6 horas y pico. Si lo hubiera hecho con el disco duro conectado por SATA pues seguramente me hubiera tardado la mitad. Entonces tener en cuenta esto, ¿vale? Se puede hacer por cualquier medio, por USB 2.0, USB 3.0, conectado por SATA pero normalmente lo más rápido es conectado por SATA directamente. Y nada, pues esto es todo. Espero que os haya servido. Si es así, dejarme un buen like, suscribiros y dejarme en los comentarios qué tal ha sido la experiencia y si creéis que este vídeo ha sido útil. Nos vemos. Chao.